¿Qué tal? Deseo que te encuentres muy bien. Hoy quiero leerte sobre Han Kang. Han Kang es la primera mujer surcoreana en ganar un Nobel de Literatura en este 2024. A ella le otorgan este premio por la manera en la que escribe, ya que su prosa poética confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. Han Kang estudió letras en la Universidad John Sayle. Trabajó como periodista. Actualmente enseña creación literaria en el Instituto de Artes de Seúl, a la vez que escribe cuentos y novela. Y de Han Kang, a propósito de este mes de octubre, por la sensibilidad que ella tiene, este poema me pareció adecuado. Octubre rosa. Fuerza. Unión. Este poema se llama Baile en Silla de Ruedas. La traducción es de Ángel Salguero, a partir de la versión en inglés de Brother Anthony y Eung-Gyu-Shong. Dice así. Las lágrimas se han convertido ya en costumbre, por eso no me han devorado. Las pesadillas también se han convertido en costumbre. Ni siquiera una noche de insomnio que incendie todos los vasos sanguíneos de mi cuerpo puede tragarme por completo. Mira, estoy bailando, en una silla de rueda en llamas. Sacudo los hombros, oh, intensamente. No tengo magia, ni métodos secretos. Es solo que no hay nada que pueda destruirme por completo. Ni un infierno, ni una maldición o tumba. Tampoco ese sucio y helado granizo, ni el pedrisco como hojas de cuchillo pueden aplastarme. Mira, estoy cantando, oh, silla de ruedas, que esculpes intensamente llamas. Baila, silla de ruedas. Deseo que busques más de Jancán. Que veas lo interesante de su novela, de su poesía. También deseo que te hagas tus estudios en este mes de octubre y en todos los meses siguientes. Deseo que te cuides mucho. Que sepas que estamos juntos. En esto no se está solo. Muchas gracias.